Desde nuevos protagonistas, revivir la fuerza operativa 1-4-1 y hasta un futuro distópico y cyberpunk. En mi largo tiempo en internet he visto incontables teorías, muchas de parte de ustedes, mis suscriptores, que tratan de darle forma a lo que podría ser el ya mítico Call of Duty Modern Warfare 4. Es verdad que hay unas mejores que otras y hay algunas que con algo de trabajo podrían darle forma a un último juego de la saga. ¿O por qué no? ¿Una nueva trilogía de nuestra subsaga favorita? Cabe recalcar que en este video me refiero solamente a la continuidad del antiguo universo de Call of Duty, por lo tanto no tomaré en cuenta cosas como reboots o similares. Así que sin más que decir, bienvenidos al Top 5 Mejores Teorías para Modern Warfare 4. Comenzamos. Comenzaré este video con la teoría más lógica que podríamos hacer y es la de Price el Fugitivo. Y la explico. Price terminó Modern Warfare 3 colgando a Makarov literalmente del techo del Burk Khalifa. Pero recordemos que la policía árabe estaba llegando, se podían escuchar las sirenas claramente y no sabemos cuánto tardaría en llegar Nikolai. Y sumado a ello, pues, Price acababa de cometer una auténtica masacre junto a Yuri. Sí, acabaron con una infinidad de hombres de Makarov. Da igual si eran rusos o eran árabes, era demasiado grave lo que hizo Price y claramente se convertiría en un criminal de guerra. La orden de Shepard ya había hecho demasiado daño, pero ahora esta masacre no sería beneficiosa para el capitán, por lo que sería perseguido. Y aquí tendríamos un nuevo tipo de historia, algo como el camino de Breaking Bad para que se hagan a una idea donde el protagonista está completamente solo y tiene que ver cómo arreglará su problema. Tal vez retirándose definitivamente a las montañas o algo así del estilo. Lo más interesante de esta teoría sería ver cómo Infinity Ward hubiera desarrollado la jugabilidad de este hipotético Modern Warfare 4, ya que no tendríamos las mismas batallas a gran escala a la que la saga nos tiene acostumbrados. Tendríamos algo más de batallas urbanas, munición muy limitada, armas de calibres bajos, entornos distintos, algo así como en Battlefield Hardline o como en la misión de Modern Warfare que les puse en el top de hace unos días, pero bien hecho claramente. La siguiente teoría quizás no es tanto un Modern Warfare 4 como si sería un spin-off al uso y me explico. En la teoría se habla de cómo Modern Warfare 4 pudo ser un DLC, puede ser al estilo de la sombra de ROM en Gears of War 3, algo así como una precuela más corta que un juego promedio. La idea de las Task Force Stories sería contar la historia de distintos miembros de la fuerza operativa, centrándonos claramente en Ghost y la historia que vivió en México antes de Modern Warfare 2. También en Soap antes de unirse al equipo de Price. Roach más de lo mismo, el equipo Metal también podría estar allí. Y lo más interesante sería ver una campaña que estuviera protagonizada por el general Shepard. También el padre de Price que una vez intentó matar a Mason. Bueno, creo que ya entendieron el concepto. Sé que no es como tal un Modern Warfare 4, no continuaría la campaña de Warfare 3, pero sin duda Task Force Stories sería un spin-off muy interesante que hubiera expandido mucho al universo y el lore de la saga, además de darle mucho trasfondo a los personajes secundarios de toda la vida. No creo que a nadie le moleste un juego así, o al menos un DLC. La tercera teoría que les mostraré es de las mejores sin duda, y es la del hijo de Makarov. La idea de la teoría es que al ultranacionalista haya dejado huérfano a un pequeño hijo, quien se entrenaría mucho para así poder cobrar venganza del asesino de su padre. Y sí, sé que esto le suena familiar sumamente, estoy describiendo a Menéndez. Pero, en primer lugar, estaría bien hecho. Pero ya en serio, la diferencia sería que nosotros controlaríamos al hijo de Makarov. Sí, lo sé, sería brutal. Tener que cazar al Capitán Price sería desgarrador. Sin duda sería una campaña brutal, llena de sentimiento. Donde imagínense un final que estuviera elección del jugador. Sería increíble, y lo mejor de esta campaña sería cómo humanizaría a uno de los más grandes villanos de la saga. Sería una campaña muy controversial, es cierto. Tal vez muchos no la completarían por el mal rollo que daría, o ni siquiera le darían una oportunidad. Pero me parece que algo tan distinto es digno de verse. Otra opción, que si bien no es tan innovadora, es de las mejores. Y es la de revivir a la Fuerza Operativa 141, de la mejor manera. Ya que en esta historia, el Capitán Price reclutaría con ayuda de un nuevo general, tal vez Baseplate, o ahora General McMillan. Y entonces, con su ayuda, reunirían a los mejores soldados del planeta. A la gran mayoría no los conoceríamos, es verdad. Pero sí que aparecerían caras muy conocidas como protagonistas. Ramírez, el Sargento Foley, el Cabotón. Aparecería Frost por ahí. Y así restablecerían la Fuerza Operativa, más operativa que nunca. Terminando con las células terroristas de Makarov. Robando satélites, explotando prisiones. Puede que no sea la más atractiva o creativa de las opciones. Pero bien llevada sería un fanservice espectacular. Que le daría un final muy digno a la saga. Y para mí, el mejor de los escenarios es en el que Frost, el único superviviente del equipo Metal, el destructor de la mina de diamantes siberiana de Makarov, el que capturó a Volk, el que destruyó la flota rusa, el que empujó a Sandman por incompetente. Sí, me parece que él sería la mejor elección para continuar la historia, por muchos aspectos. El primero y más claro es que es alguien conocido para nosotros, no es ningún extraño. Lo hemos encarnado. La segunda razón, también sencilla, es que el personaje si bien es un lienzo en blanco, porque lo es totalmente, pero hay cositas, hay detallitos que hacen que tenga cierta personalidad. No hay que escribir nada nuevo, no hay demasiado margen de errores como Price, no hay manera de serle infiel a la versión original. Diferente de Ramírez, que ese sí no tenía nada de nada de personalidad. Y la última razón, por la que para mí sería el mejor prospecto, es que lo hemos visto en muchas misiones especiales de Modern Warfare 3. Lo hemos controlado mientras destruía ejércitos enteros, mientras limpiaba una ciudad entera, mientras iba solo a descargar unos datos y se iba como si nada, mientras destruía una mina de diamantes, o sea, lo tiene todo y por eso para mí es el digno sucesor del Capitán Price como protagonista de una nueva trilogía. Ya que, ¿quién es mejor que alguien estuvo allí casi desde el inicio, desde la primera operación de la fuerza operativa hasta la última? ¿Quién sabe? Podríamos tener flashbacks de la instrucción de Frost, de sus primeras misiones, de la operación Kingfish de Nueva York, de buenos momentos con Sandman. No sé si soy el único, pero esto me hace mucha ilusión de ver. Y bueno amigos, con esto llegamos al final. Déjenme saber qué opinan en los comentarios, adiós. ¿Qué teorías les gusta más? ¿Cuál es su favorita? ¿Cuál es la que más les gustaría ver en un juego oficial? Y no olviden por favor suscribirse, dar like, comentar y activar la campanita. Eso me ayudaría mucho con mi objetivo de llegar a los 10 mil suscriptores antes de que acabe este año. Muchísimas gracias por verme y nos vemos la próxima. Adiós.